Después de un año 2020 muy difícil para los organizadores de torneos, la cuarta edición de la Liga CONCACAF 2020 está a punto de terminar. En el torneo donde participaron 22 equipos de Centroamérica, Caribe, Surinam y Canadá, ya se dieron 6 boletos para la CONCACAF Liga de Campeones. El torneo ha reanimado las rivalidades y el interés en los torneos internacionales en el resto de la CONCACAF. Y ahora, la final será una edición del clásico del fútbol costarricense entre el Deportivo Zapriza y la Liga Deportiva Alajuelense. Y este fue el camino de los dos equipos. Liga Deportiva Alajuelense. Luego de ser el líder de la tabla acumulada de la Liga Proamérica 2019-2020, el Alajuelense se ganó su clasificación a la Liga CONCACAF junto a los campeones de la apertura 2019 y el clausura 2020. En la ronda previa, los rojineros vencieron sin problemas al Cibao de República Dominicana 3 por 0. En los octavos de final, los manudos chocaron con el San Francisco de Panamá, al que vencieron por la mínima de 1 por 0. En la ronda de cuartos, vencieron al campeón nicaragüense, el Real Estelí, 2 goles a 1. Y en semifinales, enfrentaron al Olimpia de Honduras, donde después de un duro partido que terminó en empate a cero, se fueron a la ronda de los penales, donde se anotaron 9 de los 10 disparos de la ronda, siendo el disparo errado del arquero de la Olimpia, Fonseca, el que le dio el pase a la Liga a su primera final de Liga CONCACAF. Alajuelense cumplió en 2019 100 años de existencia, y los manudos han ganado 30 títulos de Liga, 9 Copas de Costa Rica, 2 Supercopas e internacionalmente han ganado 2 Ligas de Campeones de la CONCACAF, 2 Interclubes de la CONCACAF y un torneo grandes de Centroamérica. En el Apertura 2020, la Liga pudo ganar su tan ansiado título número 30 después de una larga búsqueda de 7 años. Y con esto, el equipo se ha ganado el derecho a participar en la edición del 2021 de la próxima Liga CONCACAF. Entre sus jugadores destaca el arquero Leonel Moreira, el jugador hondureño Alexander López, el mexicano Dani Arreola, el nuevo fichaje, el delantero cubano Marcel Hernández, el veterano Álvaro Saborío y el goleador Jonathan Moya y un vasto plantel a las órdenes del argentino Andrés Carevich. Enfrente tendrán a su más grande rival, el deportivo Zaprisa. El monstruo morado se ganó su pase al ser campeón del torneo clausura 2020 junto al herediano y a la Liga Deportiva Alajuelense. Como campeón, pasó directo a la ronda de octavos de final, donde vencieron contundentemente al Municipal de Guatemala 4 a 1. En los cuartos de final vencieron claramente al Club Maratón de Honduras 2 goles por cero. Y en semifinales no tuvieron ninguna piedad ante el humilde equipo haitiano, el Alcajaye, al son de 5 goles por cero. Los morados llegan a la final como campeones vigentes, por lo que de ganar esta final serán el primer bicampeón del torneo. Fundado en 1935, el Zaprisa ha escalado peldaños hasta volverse en el club más triunfador del fútbol costarricense con 35 ligas, 6 Copas de Costa Rica, 2 Supercopas, 5 Interclubes de la UNCAF y 3 ligas de campeones de la CONCACAF. En el equipo que dirige Walter Centeno destacan su arquero Aaron Cruz y Alejandro Gómez, el argentino Esteban Espíndola, el trinitario Audrey David, su capitán Michael Barrantes, su número 10 Marvin Angulo y en la delantera está el veterano jugador Cristian Bolaños. El clásico del fútbol de Costa Rica estará en su edición 374 si cuentan los partidos amistosos. Ha sido final nacional en 12 ocasiones y esta será la segunda vez que definirá un torneo internacional. La primera fue en la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF de 2004, donde la Liga Deportiva Alajuelense se llevó el triunfo, pero en el historial general la supremacía es del Zaprisa. Los monstruos morados han ganado en 149 ocasiones por 115 victorias de la Liga y 110 partidos terminaron en empate. El último partido entre estos dos fue en octubre de 2020, con victoria como visitante de la Liga con marcador de 2 a 3, con goles de Álvaro Saborío y doblete de Jonathan Moya. Por los locales morados anotarían Barrantes y Venegas. En las cuatro ediciones de la Liga CONCACAF siempre ha habido mínimo un finalista tico y salvo una vez, sus campeones han salido de la Liga de Costa Rica. Y este duelo será verdaderamente parejo, ya que son dos rivales de toda la vida. Antes de terminar el video, te invito a ver mi otro contenido dedicado al fútbol internacional, como las grandes goleadas, los dueños del balón y todo sobre el Mundial de Clubes de la FIFA. Los enlaces están en las tarjetas y en la descripción. Te invito a visitar mis redes sociales. Y bueno, esta es la previa de la final de la Liga CONCACAF. Más adelante hablaremos de otros torneos de otras partes del mundo. Pero tú, ¿quién crees que sea el ganador? Sea cual sea tu opinión, es más que respetable en la caja de los comentarios. Si te gustó este video, te encargo manita arriba. Si te gusta lo que estamos haciendo, suscríbete y dale clic en la campanilla para que así cada nuevo video te llegue en forma de mensaje y no te pierdas lo que estamos haciendo. Agradezco el tiempo para quienes estén viendo este video y nos vemos en el próximo. ¡Chao! ¡Bye! ¡Gracias! ¡Gracias!